Ares, cambios y divisas, compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. San Gil, carrera novena 984, local 101. Ares, confianza y seguridad. Los esperamos. El dólar en casa de cambio en promedio se compró a 3.780 pesos y se vendió a 3.910 pesos. Por su parte, el euro se compró a 4.100 pesos y se vendió a 4.240 pesos. La tasa representativa del mercado cerró en 3.950 pesos con 35 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos de hoy 24 de mayo del 2022.